Sobre todas las cosas, siempre he sido muy enfocado en mi trabajo, en lo que quiero, muy pendiente a todo lo que está sucediendo. O sea, decirte a ti, he pisado en los escenarios más importantes de la música, pero como que no me auguro todo ese éxito mío solo. Han sido 31 años de un público conmigo, consecutivo, apoyándome, de ustedes los medios de comunicación que no dejan de sorprenderme. Yo, un día como hoy, mirad todas las personas que están aquí, es lindo saber que todavía quieren saber de ti. O sea, ustedes pueden tomar la decisión de no venir. Si ustedes son parte responsable de eso, la televisión, la radio, los fanáticos, los coleccionistas, son 31 años que se los debo a todos ustedes y quizás a un trabajo acertado que he podido hacer durante todos estos años. Muchas gracias. Maestro Víctor Manuel, un honor estar aquí. Gracias. Yo soy Giovanni el Cantante, trabajo en la BUM FM en el barrio de Tepito. Ese es un barrio que lo ama, que lo quiere con el corazón. Los adoro. De los primeros que me apoyaron. Mis amigos de Tepito me dijeron, si vas a ir ahí, por favor, dile al maestro si algún día podría ir a cantar al barrio. Ya tuvimos la presencia del maestro Rubén Blades, que fue a la secundaria técnica 42. Nos han visitado en la cabina varios artistas de la música salsa. Y otra pregunta que le haría, maestro, sería, ¿usted le daría la oportunidad a algún artista mexicano de colaborar con usted, como el caballero de la salsa lo hizo allá en el 93, cuando usted debuta con su álbum, que lo hace una estrella? Bueno, usted ha influido mucho en la mente de los jóvenes. El mundo necesita cambiar las armas por instrumentos musicales, las balas por notas musicales. Necesitamos seguirle dando un buen mensaje y acabar con esa música que le falta al respeto a las mujeres, que son tan grandiosas. Gracias a una mujer, usted y yo estamos aquí. Y la música que usted hace, hace que se siga respetando y dignificando a la mujer. Mira, primero, dale salud a la gente de Tepito. Lo adoro, lo quiero, no voy a olvidar nunca esa primera discoteca y esos primeros bailes que hacíamos. Y donde ese apoyo genuino salió de ahí y donde todavía me siguen apoyando. Y sí, le debo una visita. Tenemos que ir por allá. Esas son cosas de mucha logística, no te puedo decir cuándo va a ser, pero en algún momento dado tendremos la oportunidad de ir, porque tengo que ser agradecido con la gente que me dice que me vio crecer. Y de la otra parte, decirte que sí es una gran responsabilidad para mí seguir ayudando. Yo me mantengo constantemente colaborando con gente joven, con mucha gente joven. Como te dije, si algún día tropezara espontáneamente, orgánicamente, no importa del país que sea, uno ve un talento y uno cree que lo pueda ayudar, lo va a ser. Como te digo, no tengo en la mente decir mi próximo talento va a ser de Colombia, mi próximo talento va a ser de Perú, va a ser de México. Eso no te lo puedo contestar. Así mismo pasó la historia que tú dices de Gilberto con este servidor. Gilberto salió a buscarme y yo salió a buscarlo a él. El destino nos une. A mí me encantaría que el destino me siga uniendo con jóvenes, que pudiéramos colaborar y abrirle puertas y que sean esas futuras estrellas. Pero no te puedo garantizar cuándo va a ser ni en qué plan de mi trabajo está. Maestro, sabemos que tiene una agenda apretada, pero el barrio de Pepito lo ama, lo quiere y vale mucho usted para nosotros. No sabe cuánta vida nos ha dado al barrio. Y bueno, pues el barrio de Pepito le manda unos tenis que no sé si al finalizar la conferencia se los podamos entregar. Claro que sí. No vamos a interrumpir la hora, pero yo me voy a quedar aquí hasta que tú no me entregues eso. No vamos a estar con ti. Muchas gracias. Está bien. Gracias, mamita. Don Cayo, vengo de Veracruz, tú suavemente, eternamente, desde que empezaste. La pregunta, cuando uno cumple 31 años de carrera y empieza a recibir muchos reconocimientos y muchas cosas hermosas, es mucho más importante para mí y me ha pasado demasiado en estos últimos tres o cuatro meses. Y si alguien de los que trabajan conmigo, hay alguien por ahí, puede contactar. Llegar a un aeropuerto y que alguien ve y te abraza y comienza a llorar por la situación de la canción del Alzheimer, porque te ha motivado, porque me inspira mucho como eres como abuelo con tu niña. Cuando empiezas a valorar esas cosas, eso es mucho más importante que cualquier éxito que tengas en tu carrera, porque nosotros se supone que seamos seres humanos primero. Yo pienso que yo estoy aquí en estos momentos y ustedes me están prestando esta atención porque Dios me elige. O sea, porque Dios quiere que yo esté aquí. Él quiere que yo, que me vaya bien en mi carrera. Yo puedo tomar muchas decisiones, pero nosotros somos instrumentos de Dios. Por eso yo le doy, gracias a Dios, todos los días y a través de mi carrera lo he demostrado con canciones. Entonces, no ando predicándolo en cada concierto, pero vive en mí y yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso. Y ha sido muy lindo porque me ha creado una cercanía con el público, que no solamente me ve como el artista, sino que me ve como el humano, me ve como el hijo que perdió a su papá, me ve como el hermano que perdió a su hermano de cáncer, me ve como el abuelo que está disfrutando una etapa increíble. Y eso me conecta con el público. Y aparte de la carrera, o sea, yo podré en algún momento dado, si mañana yo me retiro, dejo de ser cantante, pero no voy a dejar de ser abuelo, no voy a dejar de ser papá. No hay edad para retirarse de la familia. Así que eso para mí es la base más importante, es mi familia y esas canciones que he hecho para ellos. Gracias. Bueno, quizás, obviamente las calles van a estar diferentes en estos días, pero no, creo que es la muestra del trabajo duro que han hecho ustedes las mujeres durante muchos años para que por fin, no otra vez solamente de la política, de la música, de muchas cosas, nos demos cuenta de que son necesarias, de que ya no sorprende a nadie. Antes era una noticia quizás un poquito más fuerte, ya estamos acostumbrados. Ya desde que yo llegué aquí, lo que escuché fue eso, oye, acabas de venir, y hay una candidata que es mujer que tiene muchas posibilidades de que sea la presidenta. O sea que probablemente coincido en un momento histórico. Estoy aquí en un momento histórico y qué lindo saber, porque yo siempre a través de la música he apoyado a la mujer y le he dado un respeto increíble. Yo creo que gira, en todo lo que llevamos, gira en torno a la mujer. Así que para mí he venido en una época a vivir algo espectacular, que espero que esos resultados sean de esa manera. Yo soy extremadamente, tengo un lío con mi familia, extremadamente casero. En la persona más aburrida que ustedes se pueden imaginar, un día feliz para mí es estar en mi casa con mi esposa, mi nieta, mis hijos, viendo televisión, en la piscina, comiendo. Yo no necesito salir, yo soy una persona súper, súper, súper extremadamente tranquila, muy familiar y con una carrera que me saca de mi zona conforme, a que ustedes no lo crean. Siempre fui muy tímido, yo no participaba en los dramas de la escuela, yo no fui un chico popular y de momento elijo una carrera que me saca completamente de lo que es Víctor Manuel y me va bien. Y es sumamente difícil, siempre tengo que prepararme para todo esto porque no era lo que yo soñaba cuando pequeño. Y por último, ¿cómo le haces para mantenerte después de 31 años igual? ¿Igual como? Físicamente, no. ¿Perdado, poesos? Ah, bueno, yo soy bastante presumido y eso siempre lo he dicho. Desde muy joven, he hecho ejercicio, me alimento bien, en mi, en mi, no sé cómo ustedes le dicen, en mi parte yo tengo mi, en el baño, está en la parte de mi esposa, ahí está en mi parte, yo creo que yo tengo más cremas para la cara que mi esposa. ¿Sincera? No, es una cosa increíble. Súper presumido, siempre me he hecho cremas y me doy que hay tratamientos de colágeno y si estoy y voy al spa y hay un tratamiento, yo me lo doy, yo me he hecho cremas para las arrugas. Todo lo que ustedes se puedan imaginar yo lo hago. De siempre, desde hace más de 10, 15 años. Algo para mí es muy normal, no me avergüenza decirlo. Y aparte de todo, mi papá, que en paz descanse, y mi mamá han tenido buena genética. Cuando uno los ve, luce mucho más joven de la edad. Yo tengo ya 55 años, cumplo 56 ahora, soy abuelo y tengo 31 años de carrera y creo que la vida no me ha tratado tan mal. ¿Y por último piensas hacer algún tema que te identifique a ti, donde te describa? Bueno, lo he hecho, cuando hablo de mi familia, las canciones, algo le pasa a mi héroe, cuando hago ese tipo de canciones, como las canciones de mis hijos. Yo creo que eso es de escribirme, pero no autobiográficamente. Creo que lo hice en la vida de un artista. Si escuchas ese tema en la duda, yo creo que es un poquito autobiográfico. Gracias a ti, me voy.